El modelo de Parlamento Europeo es un proyecto que tiene como objetivo fomentar la conciencia de ciudadanía europea y que los jóvenes conozcan por propia experiencia cómo funciona un parlamento. Pues empezó hace 14 años y nosotros llevamos 10 perteneciendo. Todo fue porque la Fundación San Patricio contactó conmigo por teléfono, me convenció, yo empecé a investigar un poco lo que era y me enamoré del programa. Empezó porque Europa, tenemos muy poca conciencia de Europa. Tú eres de Palencia, eres de tu pueblo, pero de Europa no eres. Entonces una ideóloga inglesa quería educar a los jóvenes en la cultura europea. Entonces dijo que verlo desde dentro era el mejor modo de que los niños, alumnos, estudiantes, tuvieran esa conciencia de Europa. Y entonces se creó este modelo de Parlamento Europeo, los niños actúan como si fueran eurodiputados y se implican en la problemática actual. De esta forma, jóvenes de todos los rincones del país pueden conocer mejor las instituciones europeas, sus procedimientos y sobre todo su utilidad a la hora de resolver los problemas de la ciudadanía. Y representando a Castilla y León estarán cuatro jóvenes palentinas cuyos trabajos fueron seleccionados de cara a la fase nacional del programa, que este año se celebrará a finales de febrero en Santiago de Compostela. Estuvimos trabajando estos temas en verano y sobre todo mucha ilusión porque ya conocíamos este proyecto, pero vivirlo de primera persona y vivir la política así de cerca, pues impacta y mucha ilusión. Bueno, yo estoy expectante para ver qué me puede aportar y no sé, a mí lo que más me ilusiona es poder estar con gente de nuestra edad que también le interese todo esto y involucrarse un poco con la sociedad. O sea, teníais que verlos. Yo la primera vez me quedé alucinada. Ya llevamos muchos años, pero bueno, y aparte es un orgullo porque nos han cogido a los cuatro del colegio. Quiero decir que pueden cogerte a uno, somos los cuatro y yo estoy muy contenta. Para acudir mejor preparados a esta experiencia, cuentan con la ayuda de los alumnos que el pasado año ya participaron en este modelo de Parlamento Europeo. Sí, esa es la política. Les enseña cómo funciona el programa porque se lo cuento yo y se lo creen menos. Pero se lo cuentan sus compañeros y entonces se implican muchísimo más. Yo creo que Santiago es una ciudad que también tiene muchas cosas que aportarnos y yo me lo pasé muy bien. Aparte de todo lo que pude aprender, las relaciones que haces allí siguen durante mucho tiempo y las sigo manteniendo. Es una experiencia muy bonita porque realmente lo que aprendimos fueron los valores de la democracia y la verdad es que a mí me gustó mucho porque a mí siempre me hubiera, bueno, siempre me ha gustado esto de la política y entonces aprendí bastante. Nosotros fuimos a Santiago de Compostela el año pasado en el Parlamento Gallego y allí es donde hicimos todo esto del Parlamento Europeo y la verdad es que estuvimos bien. Van con la idea de divertirse, pero luego trabajan ahí, no os podéis imaginar qué días, o sea, es que están todo el tiempo trabajando en comisiones, se lo toman muy en serio porque la comisión sigue en un protocolo, sigue en el protocolo de un Parlamento a los presidentes que son exaludnos de otros años, les llaman señoría, señor presidente, ¿sabes? O sea, que es que se lo toman súper en serio y luego cuando hablas con ellos, en vez de hablarte de lo bien que se lo han pasado o de, te hablan, oye, Conchi, mira este punto, no sé qué, ayúdame, o sea, están súper metidos en el tema. El efecto de concienciación política y europeísta que sobre los alumnos tiene esta experiencia es absolutamente incontestable. Yo del Parlamento Europeo es que no tenía absolutamente ni idea y gracias a este programa hemos aprendido lo que es una comisión, lo que son las delegaciones, lo que es hablar en asamblea y todos esos términos que yo hasta ahora no tenía ni idea de lo que eran. Nosotros llegamos allí y lo que hacemos es trabajar dos o tres días en comisión y esas propuestas luego las ponemos en común en la Asamblea General, que en este caso fue en el Salón de Actos del Colegio que venía a ser el emitículo, más o menos. Por lo menos ven que Europa tiene algo que decir, que se puede convertir en un interlocutor válido en la esfera mundial y por lo menos aprenden cómo funcionan las instituciones, que yo creo que es lo más importante. Empiezan a creer un poco en la democrática y les educa en democracia, que eso es lo bueno. La desafección europea es cada vez más alta, mientras que la conciencia europea es cada vez más baja, sobre todo en aquellos países más afectados por la crisis. La oportunidad de cambiar esta tendencia, así como las desigualdades e injusticias de nuestras sociedades, puede estar precisamente en los jóvenes. Tenemos muy poca conciencia de Europa. Tú eres de Palencia, eres de tu pueblo, pero de Europa no eres. Entonces una ideóloga inglesa quería educar a los jóvenes en la cultura europea. Entonces dijo que verlo desde dentro era el mejor modo de que los niños, alumnos, estudiantes, tuvieran esa conciencia de Europa. Y entonces se creó este modelo de Parlamento Europeo, los niños actúan como si fueran eurodiputados y se implican en la problemática actual. Para mí lo más importante yo creo que fue el valor del diálogo y de la palabra, porque muchas veces aquí en el colegio nos enseñan valores distintos y no tenemos tanto la oportunidad de hablar. Y eso es algo muy importante que aprendimos allí. Yo creo que para mí es lo más destacable que aprendí allí. Pues eran muy civilizadas, yo no nos esperaba tanto. Las ideas de muchos compañeros nuestros eran muy inteligentes, que yo jamás pensé que un joven podía tenerlas sin haberse has copiado a otro, por ejemplo. Y a veces que sí, a mí me sorprendió mucho. Ver un poco, que estamos criticando mucho la democracia, ver si funciona y cómo funciona. Y bueno, pues a partir de ahí, pero vivirlo en tus propias carnes yo creo que ayuda. Y luego a partir de ahí sí que se podrá juzgar, pues queda el trabajo que hacen los profesionales. Y no piensen que las cuestiones que debaten son ni miedades, ni mucho menos. Yo tenía el tema de la discapacidad, de los discapacitados, que creo que este año también se ha vuelto a repetir, porque de hecho con la crisis ellos son de los más afectados, que creo que este año le tiene otra compañera. También se habla del tema del comercio, que es el que tenía Juan. Hablamos también el tema de la educación, de la industria, también de la salud, de todo un poco. Yo estaba en la Comisión de Comercio Internacional y lo que analizábamos eran los problemas que tenía la Unión Europea con comercio internacional. Sobre todo hablamos sobre China, que este año es un tema, es decir, que nosotros planteamos el tema de este año. Y la verdad es que era un tema tan complicado que solo los que estamos en la Comisión entendíamos. Y los de fuera de la Comisión pues les costaba más y no tuvimos mucho problema, la verdad. Y teníais que ver cómo actúan ahí, yo me quedo alucinada, porque parece que no tienen nada que decir los jóvenes, que solo opinan de tonterías, pero ¿cómo opinan? La verdad es que es muy complicado, yo me puse muy nervioso y yo pues a lo mejor no tengo tanta... no soy tan dado a la palabra como muchos otros, pero hay otros que llegan y saben qué decir, cómo decirlo, improvisan perfectamente y parece que lo tienen preparado. Realmente es una improvisación. Este año los temas a debate son las lenguas europeas en peligro de extinción, el Acuerdo Unión Europea-China, la reindustrialización de Europa y el impacto de las políticas de austeridad en las personas con discapacidad. Con la profesora estamos intentando conocer más el proyecto para familiarizarnos más con los temas, con cómo va a ser allí la organización, esos cuatro días que vamos a pasar. Con la situación que hay ahora mismo te tienes que involucrar sobre todo con los que están quedando aún más fuera, o sea, si la gente de clase media ya está sufriendo a nivel europeo, que es de lo que hablamos, todas las consecuencias que tiene una crisis económica y de todos los niveles, pues los discapacitados tienen grandes dificultades en todos los sentidos, en la salud, con lo del copago, por ejemplo, muchísimos vamos. La competitividad de la industria, que Europa flackea un poco en ese aspecto, de los salarios, es cómo evitar rebajarlos para ser más productivos, más competitivos. Yo creo que para todos soluciones, yo, bueno, sobre todo con este tema he descubierto que muchas de las medidas que se toman en España, porque, bueno, es un proyecto europeo, pero yo conozco más sobre España, es verdad que se toman medidas muy radicales, que son eficaces rápidamente, pero que a largo plazo se pueden tomar otras, que aunque sean más duraderas o más difíciles, pueden ser igualmente válidas. Cuestiones vitales estas para nuestro futuro que serán arduamente debatidas por los jóvenes en este pseudo parlamento. En el caso de estas cuatro palentinas, afortunadamente no estarán solas, ya que cuentan con mucho apoyo tanto de familiares como de amigos, aunque sea en la distancia. Están muy ilusionados, igual que yo. Me han preguntado que, pues que qué espero, que qué voy a hacer allí, y esperan que solucionemos algo, que si, bueno, que si hay gente que ahora mismo está a cargo de todos los españoles y toda Europa, no lo haga, pues que por lo menos aportemos algo, nosotros. La gente, la verdad, no conoce mucho el proyecto, pero yo, vamos, familiares y demás, y que te animan y, bueno, a ver qué pasa. En aproximadamente un mes conoceremos las conclusiones a las que se llega en el modelo de Parlamento Europeo. ¿Quién sabe si la solución a nuestros problemas actuales surgen de los jóvenes, en cuyas manos está el futuro?